Mucho gusto, es un agrado y un honor poder presentarles este tema sobre el manejo clínico de la diatidosis o equinococosis quística, como se debiera llamar en este momento. Esta presentación, si bien no es una representación de lo que estamos haciendo en el Ministerio, está relacionada justamente en gran parte a los conceptos que estamos sacando en las nuevas guías del mensal de diatidosis. Es importante decir que hubo una jornada nacional de diatidosis en el año 2018 organizada por el Ministerio de Salud, donde participaron representantes de todas las regiones del país, de los equipos de salud, especialmente salud del ambiente, manifestando o presentando las realidades locales. De ahí en adelante se formó un grupo asesor para establecer unas nuevas guías de consenso y esto partió trabajando, se partió trabajando en el año 2019 y sigue funcionando hasta la fecha. Y está integrado por personas del mensal, que son los que lo lideran, fundamentalmente Cronias y Fuentes, integrantes de la Sociedad de Chilinia de Parasitología, de la industria salud pública y otros. Hemos tenido reuniones presenciales durante el 2019 y online durante el 2020. Mencionar que los integrantes clínicos de nuestra sociedad son la doctora Litsi Villalón, de Valparaíso, la doctora Marisa Torres, de la Universidad Católica y el suscrito, quien habla, de la Universidad de Chile. Se ha trabajado en un ambiente muy bueno, de mucha cordialidad, de mucha colaboración y se han ido clarificando conceptos importantes para hacer unas guías que sean lo más operativas posible, no un capítulo de libro extenso, sino que algo realmente operativo. Y esta presentación está un poquito en ese contexto, se basa en lo que yo había presentado anteriormente, en conceptos propios y en lo que hemos ido acordando a lo largo del tiempo de trabajo. Además está recordarles lo que es la diatidosis, que es una zoonosis ampliamente distribuida, especialmente en los países donde hay ganadería, y que en los hospederos definitivos son los cánidos y en los hospederos intermediarios son todos los animales herbívoros, incluido el hombre. Y tenemos el quiste datíco, que es lo que realmente nos complica y afecta disminuyendo nuestra calidad de vida y prolongación de vida, con altos cortos. Recordar que las localizaciones de diatidosis más importantes son el hígado, que es el primer filtro, una vez que la persona ingiere un huevo de quinocopus, y que logra penetrar en la circulación portal, queda atrapado mayoritariamente en el filtro hepático, entre un 65 y un 70 por ciento, algunos logran franquear este filtro, y llegan a pulmón, y ahí quedan atrapados, del otro 20 y 25 por ciento, y algunos logran pasar estos dos filtros, y llegan al corazón izquierdo, y a través de la arteria aorta pueden llegar a cualquier parte, a cualquier órgano, a cualquier tejido. Pero lo importante es que la sumatoria de los quistes del hígado del pulmón constituyen el 90 por ciento como mínimo o más. Todas las otras localizaciones son realmente poco frecuentes, pero se dan, y ahí está una lista que no vamos a mencionar de diversas posibilidades. Probablemente las que llegan a este nervioso central hay que destacarlas por la gravedad que pueden tener, y lo otro es en los huesos que adquieren una forma de evolución diferente y de bastante difícil tratamiento. La sospecha de la hidatiosis humana va a estar basada en general muchas veces en hallazgos imaginológicos fortuitos, personas que se toman una radiografía de tórax, una ecoabdominal, un tag, una resonancia, y aparecen estas lesiones quísticas. Algunas veces por rutina, otras veces por alguna dolencia. También en algunos casos por una hepatomegalia o masa o nivel palpable, y también por las complicaciones que puede generar la hidatiosis que las vamos a ver más adelante, y también en algunos casos por la búsqueda activa. Cuando tenemos un paciente con hidatiosis, en este momento dentro del consenso, que no siempre se hacía, estimulamos la búsqueda activa en los familiares, en las personas que han compartido el ambiente, el crecimiento, el desarrollo de las personas, que han compartido probablemente los mismos factores de riesgo. De las consultas por complicaciones, en primer lugar, muchas veces está el caso de rotura o fisura, que puede producir una reacción anafiláctica, desde muy leve hasta un shock anafiláctico. De ahí es tu motivo de consultas, se hacen exámenes y se logra diagnosticar la hidatiosis. Otras veces por complicaciones inmediatas más graves, como la ruptura y vaciamiento a vía biliar, con obstrucción por las membranas, colangitis posterior, o obstrucción de bronquio y membranas también, por un vaciamiento a la vía respiratoria. Y también cuando hay fisuras, también infección bacteriana del quiste o de la zona obstruida. ¿No es cierto? Y ya las complicaciones tardías son la siembria hidatídica, que es lo más temido, por la cantidad de escólises que se pueden multiplicar en el lugar donde se ha vaciado el quiste hidatídico. Recordemos que son miles o millones de escólises, si bien no todos viables, que se vacían y basta que unos pocos cientos sean viables para que se establezca una hidrosis múltipla. Otras complicaciones se dan por el efecto de masa, la masa expansiva que comprime, atrofia, obstruye. Compresión de bronquio que muchas veces genera una neumotía aguda, que hace que la persona consulte por la neumonia y al blanquear el pulmón opasificado, quede una imagen quística. También por ictericia obstructiva a nivel hepático y parte de lo que hemos mencionado anteriormente, las fracturas patológicas por la localización ósea, el aplastamiento vertebral, también por la destrucción de vértebras, alteración neurológica y masa expansiva tumoral en cualquier lugar. Debemos aclarar un concepto de lo que es la hidrosis múltiple, que hay de dos tipos. Puede haber hidrosis múltiple por infección primaria, porque la persona ingirió más de un huevo de quinococos granulosos y va a tener dos o tres quistes, en general raro que hayan más, que en general son de similar tamaño, que pueden estar en igual o en dos localizaciones diferentes, por ejemplo, en el hígado o en el pulmón, o en el hígado o en el riñón también. Tiene una complejidad mayor que una hidrosis única, pero es algo intermedio entre lo que es la hidrosis secundaria, que es de claramente mayor gravedad y que se produce por la rotura o fisura y la siembra hidratídica, que en general corresponden a múltiples quistes de diferente tamaño, dependiendo en la medida que vayan pasando a ser osas o en la localización que queden, que tengan mayor o menor acceso a nutrientes. Y en general tienden a ser en la misma localización. Ahora, hay casos donde uno puede tener una mezcla de infección primaria o secundaria, por ejemplo, un paciente que tiene un gran quiste hepático único, como me tocó ver recientemente, y a nivel pulmonar hay una multitud de quistes que fueron originados en un quiste único que se rompió a nivel pulmonar y que da una connotación de mucho mayor gravedad y dificultad terapéutica. El diagnóstico diferencial en general es con quistes cerosos, lo más habitual con quistes cerosos del hígado, que en general no son tabicados de vaso o de riñón, algunas bulas por procesos infecciosos que han habido en el pulmón o obsesos pulmonares, menos frecuente con tumores sólidos, justamente porque la diatidosis es una lesión quística. Y ahí pueden establecerse, sobre todo cuando hay lesiones a veces de poco tamaño que no permiten imágenes muy buenas con tumores sólidos benignos o malignos, que pueden ser incluso metástasis. Lo primero antes de enfrentar la diatidosis es asegurar el diagnóstico. Y aquí las imágenes, siempre nosotros insistimos en el diagnóstico parasitológico como lo más importante. Sin embargo, la diatidosis es un poquito la excepción. Acá la imaginología es la que lejos más nos va a ayudar en el diagnóstico. Y hay algunos casos que dan imágenes características y cuando no se da con la radiografía tórax o la eco, se debe complementar con técnicas de mejor resolución como un TAC o una resonancia nuclear magnética. Que habitualmente se pide para lograr una mejor definición y también para facilitar el abordaje al cirujano para que conozca mejor dónde está ubicado el quiste. Importante como consenso, esto yo creo que no se hacía siempre, pero establecemos que siempre que haya un quiste hidatídico en cualquier órgano, uno debe pedir adicionalmente una radiografía tórax y una eco abdominal. Por la posibilidad de que hayan quistes aislados en otras zonas, por ser las zonas lejos de mayor riesgo. Y buscar también antecedentes epidemiológicos compatibles que permitan sospechar que esta persona sí se infectó de hidatidosis y ahí está la procedencia de donde vivió en su infancia, en su juventud. Muchos de las hidatidosis, de los quistes hidatídicos humanos, las personas han tenido una infección en la infancia y debutan recién, como son de crecimiento lento, debutan recién en la vida adulta. Buscamos estadías, a veces hay personas que han tenido unas vacaciones en zonas de altandemia, en camping, han tomado casos anecdóticos, han tomado algo divertente y ahí 10 años después aparecen con un quiste pulmonar. Ya viajes a esta zona, familiares con hidatidosis, la tenencia de perros, el conocer las bolsas de agua, o el conocer la hidatidosis. También complementamos el diagnóstico con la serología ELISA y Westenblot, habitualmente efectuada en la salud pública. Y en algunos casos, por ejemplo, que hay una abómica, se puede hacer un análisis de laboratorio o en el caso que haya una cirugía, también el análisis anatomopatológico para certificar el diagnóstico. ¿Qué imágenes compatibles con hidatidosis? Muchas, típicos tienen que ser una lesión quística, cuando hay un contenido tabicado. Hay pocas lesiones que yo creo que tengan los imaginólogos, acá nos pueden ayudar en eso, pero yo creo que hay pocas imágenes que nos pueden dar ciertas imágenes características de quística típica, ¿no es cierto? Las quísticas múltiples, a veces calificaciones periféricas, parciales o totales, sumado a estos contenidos tabicados, y a nivel pulmonar se han descrito imágenes altamente sugerentes, especialmente cuando hay fisuras que puede ser, y entra aire, entonces puede estar la neumoperiquística, la doble membrana, o la imagen en camalote que la membrana interna se ha retraído, la cutícula se ha retraído y flota como una especie de nenúfar en el líquido hidatídico. Hay dos clasificaciones imaginológicas, la de Garvey y la de la OMS, que tienen algunos parecidos, que permiten clasificar los quistes en etapas de 1 a 5. Acá tenemos una imagen, un tórax, con un quiste hidatídico pulmonar en la base derecha, acá tenemos justamente las imágenes que les decía, la neumoperiquística, la doble membrana, y la imagen en camalote. También una ecografía con una gran imagen quística y tenemos acá también un TAC, que es una imagen, yo diría que prácticamente patognomónica, un quiste gigante con múltiples tabicaciones que corresponden a las vesículas hijas que están en su cuerpo. La serología de la hidatidosis, si bien es importante y es muy útil, no es una condición para el diagnóstico clínico. Es muy frecuente que en quistes indemnes, absolutamente indemnes, o quistes muy pequeños también, sea negativa, y eso no descarta el diagnóstico. Si es positiva, sí nos ayuda, por supuesto, en el diagnóstico. Y también tiene una gran utilidad en el seguimiento del paciente post cirugía y durante el tratamiento para ir viendo que el paciente se va negativizando. Es frecuente que a veces pre cirugía sea la serología negativa y post cirugía por la liberación de antígenos, mayor contacto de antígenos con la serosa, la serología se positivice. Y ahí, en la medida que el paciente ha quedado absolutamente curado con el tratamiento médico, posterior el acto quirúrgico, más el tratamiento médico, esta serología la vamos a controlar en el tiempo y debería ir negativizando. Sé que puede demorar a veces un año, dos años, tres años, pero debería atender a la negativización. También tiene una gran utilidad en el estudio familiar, puesto que no sabemos si vamos a controlar a todo el grupo familiar que compartieron el ambiente de vida con este paciente afectado y dentro de las imágenes también, además de las imágenes, vamos a tomar un estudio serológico que nos podría permitir detectar, a lo mejor en las imágenes no encontramos nada por tamaños pequeños o por localizaciones inhabituales, piensen que solamente vamos a estudiar hígado y pulmón en base a imágenes y nos podría dar positivo por una localización en otro órgano. Entonces el estudio familiar y de los contactos ambientales siempre se debe hacer, y se les debe hacer como mínimo una radiografía tórax, una ecografía hepática abdominal y una serología. Y si es posible, si el paciente acude a la consulta, hacer una anamnesis por eventuales molestias, algún examen general y un buen examen físico, por si acaso hubiera algún aumento de volumen en otra localización. Aquí están las, no quiero entrar en detalle, porque esto es tema para los radiólogos e imaginólogos, sobre las clasificaciones de la OMS en primer lugar y la de Garvey en segundo lugar. La elección del tratamiento, si bien está claro que lo quirúrgico es lo importante, cada caso debe ser analizado en su mérito, porque cada caso tiene diferentes complejidades. Primero tener la certeza diagnóstica, y todo esto va a depender de la edad y las condiciones del ambiente, del tamaño del quiste, de la ubicación del quiste, de las posibilidades de abordaje que tiene, si está indemnio o está complicado, si es único o múltiple, pueden a veces requerir dos tiempos, intervenir el quiste hepático primero o el quiste pulmonar después. Tengo un caso reciente en que tiene, algo mencioné, que tiene un quiste hepático gigante único y un racimo de quistes a nivel pulmonar. Entonces aquí obviamente que hay que intervenir ese quiste hepático único que tiene la posibilidad de romperse, de complicarse, y después hay que definir bien qué se va a hacer con ese racimo de quistes pulmonares, si hay posibilidad o no, y eso está en estudio. Y va a depender así en cada caso. Y también, muy muy importante, la experiencia del equipo quirúrgico. Si es algo urgente, va a tener que intervenir el equipo quirúrgico que está disponible y luego derivar para otras complicaciones, o si hay tiempo, derivar donde un grupo que tenga mayor experiencia. Y, por supuesto, las técnicas quirúrgicas también van a, de la forma de abordarlo, van a depender del equipo quirúrgico. La cirugía es el tratamiento de elección siempre, ¿ya? La técnica, como decía, depende del equipo, de la experiencia del equipo. Tratamiento médico-medicamentoso con almendazol siempre. Pero, ya antes se hacían tratamientos prequirúrgicos para ir achicando, intentar esterilizar el quiste que realmente no se lograba, porque una vez que suspendía el almendazol, el quiste volvía a crecer. Entonces, pre-cirugía no se preconiza porque está el riesgo de facilitar, ablandar el quiste y facilitar la ruptura del quiste durante el acto quirúrgico. Esto es especialmente válido para los quistes pulmonares, donde categóricamente no se debe dar tratamiento con el almendazol. Preconizamos que se puede dar un día antes, que no va a tener efecto sobre ablandar el quiste y favorecer su ruptura, pero sí va a haber un nivel de almendazol en los tejidos para la diseminación que se puede hacer o ocurrir durante el acto quirúrgico, que es muy difícil a veces sacar un quiste indemne. Ahora, post-cirugía siempre. Y está establecido que en quistes simples únicos es un ciclo de 90 días. Se hablaba de tres ciclos de 30, pero en realidad lo lógico es un ciclo de 90 días continuo y mayor, por mucho más tiempo, variable en los casos en que hay quistes múltiples, que hay siembras diatínicas. Siempre después se debe enviar muestras al ISP para la genotipificación y anatomía patológica también y hacer un control clínico prolongado por años, con imágenes, con imaginología y con serología. Y inicialmente va a ser por más breve tiempo, por cada tres, cada seis meses y luego cada doce meses para detectar precozmente cualquier residuo. Aquí se extrajo un quiste bastante grande. Piensen que se compara con el tamaño de una pinza Kelly, que es del mismo tamaño, más o menos 12 centímetros, y ahí se logró extraer indemne. Esta maravilla que no siempre es posible. Muchas veces hay que postergar la cirugía o hacer solo tratamiento médico cuando hay casos dudosos. En quistes muy pequeños que no está claro si sonidad tídico o no. Y ahí se hace un seguimiento con imágenes y con serología cada tres, seis o doce meses. En quistes muy pequeños se puede intentar el tratamiento con albendazol, pero en general y hacer seguimiento, por supuesto, con imágenes y serología cada tres, cada seis meses. Mi experiencia es que los quistes menores, o sea, que son de cinco centímetros en general, no se reabsorben. De dos y a tres centímetros sí, pero ya de cinco centímetros en general deberían ser abordados quirúrgicamente. En la hidrógencia múltiple, el ideal sería hacer una cirugía parcial para bajar la masa parasitaria y luego tratamiento con albendazol prolongado. ¿Cuánto tiempo? Eso varía de grupo a grupo. Hay casos en la literatura que son de cinco o seis años de albendazol continuo que se logra frenar el avance de los quistes y se logra la reabsorción de algunos quistes pequeños. Y esto todo con seguimiento con imágenes. El albendazol, que es un benzimilazol que todos conocemos, usan dosis de día 15 miligramos, ya con un máximo 800 por kilo, con un máximo 800 miligramos por día. Ya se absorbe y tiene buena llegada los tejidos. Si se da con un tejido, con un alimento graso, la absorción aumenta hasta cinco veces. Se metaboliza rápidamente albendazol sulfóxido, que es el metabolito activo y la excreción es fundamentalmente hepática y también renal, ya. Y el efecto... Se debe hacer una evaluación pre-tratamiento para conocer el funcionamiento de la funcionalidad hepática y renal, ya. Y siempre partimos con un hemogramo, un perfil hepático, una creatinina, pre-tratamiento para saber que hay normalidad de estos parámetros y luego hemograma y perfil hepático cada 15 o máximo cada 30 días durante duro y tratamiento. Los efectos adversos son poco frecuentes, pero puede haber elevación de las transaminasas, elevación de la bilirruina, leucopenia también es de los más temidos, ya. Y alguna intruencia digestiva que es poco habitual, en general es muy bien tolgado. Y casos excepcionales de alergias raciorticariales. En general hay que suspender transitoriamente el medicamento y una vez que esto se pase, se puede reanudar para ver si lo tolera bien. La detidosis ósea es un elemento de bastante mayor complejidad, ya que no forma masaquística, carcome el hueso y produce fracturas patológicas. Y cuando es a nivel de columna, peor todavía porque hay ablastamiento de vértebra. En general debe hacerse una cirugía muy erradicativa con raspado de la zona, ya muchas veces requiere injertos óseos y el albendazol se debe usar igual, pero recordemos que el hueso tiene una muy mala irrigación, por lo tanto la llegada del albendazol a hueso es bastante pobre y menos efectivo, pero se debe usar igual. El pesicuantel hay muy poca experiencia, pocas publicaciones y hay diferentes esquemas asociados al albendazol muchas veces se potencian, pero aumenta la concentración plasmática del albendazol en un 50% y también aumentan los efectos adversos. Así que aquí hay poca experiencia y trabajo para hacer. Problemas tenemos en todos los pacientes, porque la mayoría son pacientes rurales, pacientes de predominio con escasas condiciones económicas y muchas veces cuando hay quiste único, les damos el albendazol y una vez que se sienten sanos no los vemos nunca más, y aparecen a veces 5 o 10 años después con otro quiste que quedó por ahí, que no se trató, que no se eliminó. Dificultad de tratamiento de financiamiento del albendazol, que hay una labor para el Ministerio de Salud, porque cuesta a nivel de los hospitales conseguir que lo financien, los pacientes por ser rurales les cuesta asistir a controles, y en las diatosis múltiples que requieren tratamientos muy prolongados y mucho control también es una complejidad mayor. Muchas gracias por la presentación, y las dudas las pueden plantear a mi mail o ahora en el chat.